martes 4 de abril fecha de la conmemoración tras la puesta del sol sigan haciendo esto en memoria de mí lucas 22 19 jesús les habló a sus 11 apóstoles fieles de dos pactos o acuerdos el nuevo pacto y el pacto del reino lucas 22 20 y 28 al 30 estos pactos hicieron posible que aquellos apóstoles y un número limitado de otros cristianos llegaran a ser reyes y sacerdotes en los cielos apocalipsis 5 10 y 14 1 los que forman parte del resto ungido están incluidos en estos dos pactos y por eso sólo ellos pueden participar del pan y del vino en la conmemoración jehová les ha dado una esperanza especial disfrutar de vida inmortal e incorruptible en el cielo servir al lado de jesucristo glorificado y los demás de los 144 mil y sobre todo estar ante la mismísima presencia de jehová primera los corintios 15 51 al 53 y primera de juan 32 los ungidos saben que deben ser fieles hasta la muerte segunda timoteo 47 y 8